Miembros del Sindicato del Registro Nacional de las Personas Naturales realizaron un paro de labores para exigir que se les apruebe el contrato colectivo para 2019. Los trabajadores mencionaron que una carta enviada por el Ministerio de Hacienda a la institución apunta a que esta petición será negativa. Por su parte, el registro aseguró mediante un comunicado que la huelga se realizaba bajo suposiciones, pues Hacienda solo hace referencia a la negativa de otorgar un refuerzo presupuestario de $92.000 para este año, el cual serviría para financiar un incremento de $100 de bonos para los empleados. Entre los trámites afectados por la medida estuvo la impresión y envío de DUIS para ciudadanos que residen en el extranjero.